Bueno, querido, yo creo que tú... Ahí hay un... ¿Quién es el culpable de eso? Aquí se habla de los partidos constitucionalistas, pero es que, por encima de la Constitución, es que yo creo que todavía hay gente que no se ha enterado que por encima de la Constitución en este país hay otras cuestiones, y otros intereses, y otros pactos, desde el principio de la transición. O sea, aquí hay un pacto de la izquierda con los nacionalistas que está en el origen también de este régimen, y eso está por encima de la Constitución. Pablo Iglesias lo señaló, además es un pacto donde también estuvieron los herederos del franquismo, o sea, él dijo, la Generalitat Provisional en Cataluña se restituye, que es una institución republicana, antes de la Constitución, y el Consejo General Vasco se restituye antes de la Constitución. Hay un pacto con los nacionalistas donde se les cede ya una serie de competencias sin que el pueblo español decidiésemos absolutamente nada, y sin que ningún diputado decidiése absolutamente nada. Fue un real decreto de Adolfo Suárez. Eso fue una decisión... Preconstitucional. Preconstitucional, desde el poder político, pactando con los nacionalistas y luego a favor de la izquierda. Entonces aquí hay un régimen en el cual la izquierda tiene una tendencia a pactar antes con los nacionalistas, que antes con lo que se llaman los partidos constitucionalistas, que, bueno, se les nombra y se les reitera constantemente, pero no aparecen. ¿Por qué no ha sido posible durante 40 años un pacto de gobierno entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español? Porque no ha sido necesario, probablemente. Que no ha sido necesario para poner... Hasta ahora... Para poner freno a la deriva nacionalista. Hombre, porque para eso tenían ya las bisagras nacionalistas, a las que pagar todo lo que exigían a cambio de dar la gubernalidad al Congreso. Las bisagras nacionalistas.